Estos son los cinco minutos de noticias de hoy. Los representantes de las diversas fuerzas políticas se reunieron nuevamente en la sede del ex Congreso en Santiago, con el objetivo de seguir con el diálogo por el nuevo proceso constituyente. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, destacó que han cedido en algunas posturas. De acuerdo, hemos puesto sobre la mesa todas las alternativas posibles y hemos dado cuenta de un ánimo y una voluntad de diálogo y de acuerdo. Y ello en razón de que la propuesta de 50 personas electas íntegramente se adecua a lo que ha dicho la derecha, que es un órgano más pequeño. También en relación a los expertos hemos mostrado flexibilidad en cuanto a incorporarlos como un cuerpo asesor. De hecho, nuestra propia propuesta ha sido señalada como una comisión experta. Y por lo tanto, creemos que están las condiciones dadas para que podamos llegar a un acuerdo en el día de hoy. En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Echaguán, reiteró la postura de su colectividad frente al mecanismo de reacción. Decirle que Renovación Nacional se va a jugar por un órgano mixto, sí o sí. Primero, porque es señal de moderación. Segundo, porque nosotros no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional. Y que la historia nos recrimine como los ensayos constitucionales fallidos. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que el aporte de los expertos es fundamental. Y le quiero señalar que este presidente partido no va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, se encuentra en Bruselas para firmar la modernización del acuerdo con la Unión Europea y que aborda materias de comercio, derechos humanos, medio ambiente, entre otros temas. Al respecto, la secretaria de Estado valoró el enfoque de género que se logró en la negociación. La política exterior feminista nosotros la entendemos, por una parte, sobre una mirada interna del trabajo hacia el interior de la Cancillería y el empoderamiento de las mujeres y la paridad de género en la Cancillería, pero también en nuestras relaciones bilaterales y multilaterales. Y eso incluye, y de nuevo este es un gran ejemplo, en los tratados de comercio y de inversiones, la incorporación del género cuando estamos hablando del tema de comercio para poder empoderar a las mujeres y de esa manera también enfrentar la brecha que existe entre hombres y mujeres, tanto en Chile como en el mundo. En un fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de desafuero del diputado Jaime Mulet, a quien el Ministerio Público lo formalizó por el delito de cohecho pasivo. A través de un comunicado, la Fiscalía de Atacama informó que analizarán el contenido del fallo y decidirán si apelarán o no ante la Corte Suprema, a fin de que el máximo tribunal del país revise la decisión de la Corte Copiapina. Esto a propósito de que el Ministerio Público tiene el convencimiento de que en este caso hay antecedentes suficientes, tanto de la existencia de un delito como de la participación del parlamentario en el mismo, cuestión que fue compartida por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quien votó por desaforar al parlamentario. Desde la Fiscalía, también lamentaron no poder, por ahora, llevar al diputado a un juicio donde se puedan probar los cargos que sostienen. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador retrasó el reconocimiento de la nueva mandataria de Perú, Dina Boluarte, tras la destitución este miércoles de Pedro Castillo. Ante esto, el mandatario lamentó lo sucedido. Vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos internos. Tras el retraso en la entrega de la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, la nueva mandataria peruana, Dina Boluarte, aclaró las dudas sobre la reunión que deberá sostener con su homólogo mexicano. Ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota. Creo que solamente está corriendo en el tiempo. O como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica, esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos.